En la mañana de este martes fue hallado el cuerpo sin vida de un agricultor en un lote baldío en el corregimiento de la marina zona rural del municipio de Tuluá. Siendo las 5 y 10 de la mañana de este martes, fue reportado a las autoridades un asesinato en este corregimiento. La patrulla de turno verifica esta información, pero sin encontrar nada. Posteriormente, horas más tarde, fue hallado el cuerpo de un hombre en el barrio Altos de la Marina en un lote baldío. El oxiso fue identificado como Dionisio Zapata Ramírez, de 56 años de edad. Se estableció que la víctima residía en el municipio de Trujillo y era agricultor. El señor Zapata Ramírez presentó heridas a la altura de su cabeza y pecho ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para dar con los móviles y agresores de ese ataque sicarial perpetrado en el corregimiento de la marina. Con este hecho, aumenta 76 de las personas asesinadas en el municipio en lo que ha ocurrido el año 2016.